Bienvenidos al nuevo apartado del curso de Adobe Flash Profesional en el cual vamos a explicar cómo hacer un correcto uso de los clips de películas o símbolos. Para ello vamos a empezar creando un documento nuevo, un archivo de Flash y podemos trabajar con ActionScript 2.0. Una vez que tenemos nuestro archivo creado, vamos a dibujar por ejemplo un óvalo, un círculo, más o menos así. Nosotros si tuviéramos que repetir este círculo de forma indefinida varias veces y tuviéramos que posteriormente aplicar alguna modificación, si utilizamos un copiar y pegar tendríamos que modificar cada uno de forma individual. Si nosotros lo que queremos es modificarlo partiendo desde un único símbolo, lo que podemos hacer es, una vez que tenemos nuestra figura o nuestro conjunto de figuras dibujadas, lo seleccionamos, vamos a modificar y convertir en símbolo o bien apretando la tecla F8. Desde aquí nos va a permitir convertir este objeto o esta figura en un clip de película, en un botón o en un gráfico. En este apartado vamos a hablar sobre el clip de película, así que seleccionamos, podemos añadir un nombre y aceptamos. Vemos como nos ha creado en nuestra biblioteca un símbolo 1 que es del tipo clip de película. Nosotros podemos arrastrar tantas veces como necesitemos este símbolo dentro de nuestra propia película. Y si queremos aplicar cualquier modificación con tan solo abrir el símbolo, haciendo doble clic o bien desde la biblioteca o bien encima del mismo símbolo, veremos que debajo de la línea de tiempo aquí nos dice que estamos en la escena 1 dentro del símbolo 1. Bien, vamos a editar este símbolo y vamos a añadirle por ejemplo un cuadrado, un rectángulo. Veremos que si nosotros añadimos un rectángulo al símbolo, del mismo modo también estaremos modificando el otro símbolo que hemos arrastrado anteriormente, perdón, control Z, hemos arrastrado anteriormente a nuestra composición. Si volvemos a la escena 1, vemos como nos ha modificado los dos símbolos. Del mismo modo nos va a servir para poder aplicar una animación doble, por ejemplo, voy a dibujar un óvalo. Y a convertir este óvalo, lo selecciono, modificar, convertir en símbolo, clip de película. Haciendo doble clic, aparezco en una nueva línea de tiempo exclusiva de nuestro símbolo. Aquí voy a hacer una animación sobre el fotograma 10, botón derecho, insertar fotograma clave y sobre el 20 también, botón derecho, insertar fotograma clave. En el 10 lo que vamos a hacer es arrastrarlo para arriba y tendríamos una animación que lo que haría sería subir y luego bajar. Creamos una interpolación de movimiento, botón derecho, crear interpolación, botón derecho, crear interpolación. Si yo vuelvo a escena 1, veo como tengo la línea de tiempo vacía, es decir, puedo aplicar de nuevo una animación. Tendría una animación aplicada de forma individual a nuestro clip y ahora podría aplicar otra animación, por ejemplo, hasta el 60. Botón derecho, insertar fotograma clave y arrastrar hacia un lado. Botón derecho, crear interpolación de movimiento y si yo ahora aprieto control intro, vemos como tenemos primero el movimiento de subir y bajar que le hemos indicado anteriormente y del mismo modo sumamos el movimiento lateral, el desplazamiento lateral que hemos aplicado en la línea de tiempo de la escena 1. Si yo quisiera animar o modificar la animación dentro del símbolo, únicamente tendría que pulsar dos veces y podría trabajar, vemos que estamos trabajando el símbolo 2, podríamos trabajar en la animación. Podemos, dentro del símbolo, podríamos trabajar con distintas capas, ir añadiendo tantas capas como nos hiciera falta y así como en la escena 1 añadir tantos elementos como necesitáramos. Por ejemplo, vamos a dejar, vamos a crear una capa nueva y arrastrar un nuevo símbolo pero que no haya ningún desplazamiento. Apretamos control intro y vemos como en el símbolo de aquí solamente se aplica el movimiento que hemos dado al símbolo mientras que en el otro aplicamos el movimiento del símbolo sumado al movimiento de la escena 1. Y hasta aquí este tutorial. Los que entréis en nuestra página web, que podéis ver aquí en pantalla, www.conectatutoriales.com En el apartado del foro encontraréis un subapartado que habla sobre el curso de Flash y en él podéis encontrar distintos ejercicios que vamos publicando que os van a ayudar a progresar o a ir practicando todos los tutoriales que vamos explicando. Recordamos que este apartado es solo para usuarios registrados pero que registrarse en el foro es completamente gratuito y aparte de poder tener acceso a los ejercicios encontraréis muchas más ventajas. Muchas gracias por la atención y hasta el próximo tutorial.